Jujo, Chabu Juan, nuestro sol es caliente, ok? Hot sun, pa' que te derrita Que no hace más que puma de cana, baby J Que es el sol caliente el que hace diferente al sur Que brille en mis dientes y que me calme con un bloom Que es la luz del día, la calegra pese a la sequía Esa es nuestra historia, tierra de mil fantasías Las calles, maestría, templanza Chavales en el parque y ancianos en la plaza Esperanza por seguir firme sin que nada cambie Esperanza por disfrutar mucho tiempo de este aire Aire de esta zona, zona de carácter noble Orillas de espuma blanca y montañas de color cobre Es donde estoy, donde siempre yo estaré Donde con mi familia y mis amigos me creé Sur, te quiero, sobra amor, eres el cielo La vida es bella, viviéndola en tu suelo Al igual que yo, lo saben todos los sureños Si yo fuese de otra parte, ser del sur sería mi sueño This sense makes you wanna Get back, relax, and talk marijuana That is one, I don't much better when you're gonna Don't nothing but smoke, digan ya Una sauna, hace que esta fauna no lleve lana Penis, cordón, pantalón y nama Niño, este son, niña y esta flama Hace que a las cinco no estén calma Hace que la palma estén sana Y que los root boys prendan ganja Porque este son de Andalucía Mi vida y mi alegría Con este son, a mí me gustaría Vivir el resto de mis días This sense makes you wanna Get back, relax, and talk marijuana That is one, I don't much better when you're gonna Don't nothing but smoke, digan ya Ese güey, este son y esta flama Hace que te tires a fumar marijuana Por eso ahi, el centro es mi pana Que no hace más que fumar cana Paz de chale y esta luz, yo no sé tú Vuelo en esta orilla con el cielo más azul Por el amor y el nerdy blues, yo no sé tú Me quedo en esta zona, fluyo en esta latitud Tengo la pasión y la latitud, don't know about you Deja el sol caliente, el que hace que te culo Estamos feeling good, tirapan su woo woo Chilling, tranqui, suave, smooth Chame, 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 chame Chame, 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 chame